Bueno, estamos todavía con los canales 21 de Tigo TV, EduCanal y canal 27 Copaco y PTV. Y ahora vamos a pelear. Bueno, no yo, porque si no voy a caer ahí en el primer golpe. Pero hay un peleador fantástico aquí, un luchador. Y él es profesor de artes marciales, un profesor de entrenamiento funcional, cross funcional. Cinturón negro en Brazilian Jiu Jitsu y atleta profesional de artes marciales mixtas. Y hay un cinturón ahí. A ver, no sé si pueden ver ustedes ese cinturón. Me pasa acá el cinturón, aquí está el cinturón, el cinturón negro, acá está el cinturón negro. Observen lo que es este cinturón de artes marciales mixtas. Champion South American Fighting Championship. Aquí está. Y el dueño de este cinturón está con nosotros y se llama Max Linchewski. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias. Max Linchewski. Tiene 36 años y es de ascendencia polaco-rusa. Sí, así mismo. ¿Es así? Así mismo. ¿Vos tenés un abuelo? ¿Tuviste un abuelo polaco? Sí, un abuelo polaco, un abuelo polaco de parte de mi papá. Y una abuela rusa de parte de mi mamá. Así que, o sea que tenés toda esa fortaleza. Bueno, antes que nada, un placer, muchas felicidades. La primera vez que nos vemos así, nos conocemos. Max Linchewski. ¿Y la gente te pronuncia bien tu apellido acá? ¿O escribe bien tu apellido, que sería la otra pregunta, o no? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrado de estar acá. A vos y a la producción, y también a toda la gente que nos está mirando, muchísimas gracias. Y sí, siempre fue un problema que pronuncien bien mi nombre primero, porque también... Max. Es Max Asecas, así, M-A-X. Y así nomás ya te conoce la gente, Max. Sí, sí. Mi apodo en el ámbito de la lucha, de la pelea, sería La Montaña. La Montaña. La Montaña. Ah, La Montaña. Max La Montaña. La Montaña Linchewski. Me pusieron... Ah, La Montaña Linchewski. Sí. ¿Y cómo escriben tu apellido? Y bueno, mira... O sea, seguramente muchos no pueden escribir, o no saben, o no quieren, o les cuesta. Pero, ¿y cómo te dicen? La Montaña nomás, y ya listo. No, no, no. Yo digo que desde siempre, ¿verdad? Desde los cumpleaños, desde que pasaba ahí en el payaso, y me decían... ¿Cómo te llamabas, Maxito? Porque yo, o sea, mi mamá me decía Maxito, ¿verdad? Ah, Maxito. Entonces, ¿cómo decir Maxito, Juancito? No, Maxito. Marquito, no, Maxito. Y mi apellido ni qué decir. Bueno, ya era... Bueno, pero aquí, Max Linchewski, que creo que se pronuncia así tu apellido. Súper bien, súper bien. ¿Vos hablas polaco o ruso? No, no hablo polaco. Lastimosamente, no, 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 no. Bueno, pero inglés hablarías. Sí, sí. Algo, algo, algo. Me defiendo, me defiendo. Bueno, pero tenés, la pucha, tenés una ascendencia extraordinaria, tenés que hablar. Sí, tengo que, me gustaría mucho, me gustaría. Más que en boga está Polonia, está Rusia. Sí, es uno de mis objetivos. Realmente me invitaron ahora, o sea, yo estuve también en la selección olímpica de lucha, de lucha olímpica, ¿verdad? De wrestling acá. Peleé en lo de sur y tuve una lesión, pero antes de eso... ¿En lo de sur? En lo de sur. ¿Hace dos años? Hace dos años, hace dos años. ¿Y? Y tuve una lesión. ¿Qué lesión tuviste? Se me rompió el tendón del bíceps. Sobro. Una sobrecarga. ¿Ah? Una sobrecarga y se soltó el tendón del bíceps. ¿Y te dolió eso? Vos sabés que no, no me dolió. Fue más o menos... Ah, ese es el bíceps. El bíceps. El bíceps. Bíceps. Sí. Y me había pasado ya... Y eso porque alzas pesas y eso. Y ya es una sobrecarga. Vendría a ser un conjunto de todo, ¿verdad? Ya está una falta de... ¿Cómo vos llegaste a tener este físico, digamos, esta...? Y, bueno, yo entreno hace... ¿Hace cuántos años? Yo tengo 36. Sí, no, ya sé. Yo empecé a los 15 años a entrenar deporte, ¿verdad? Realmente desde chiquitito, ¿verdad? Mi mamá me metió ya en el Kung Fu desde chiquitito en el Centro Paraguayo Japonés. Entonces, como para ganar disciplina y también defensa personal, ¿viste qué? En la escuela y eso. Bueno, y el deporte de combate, ¿te gustó siempre la lucha libre mexicana? Sí. ¿Vos veías por televisión? Sí, veía por televisión. Y eso te atrajo. Y realmente esa es la semillita, ¿verdad? Que me hizo ser lo que soy también. Porque siempre me gustaron las luchas, siempre me ha gustado el combate. Y veía y decía, ¿cómo quiero ser luchador libre cuando sea grande? Y fui creciendo así, haciendo lo que podía acá con las condiciones que había, ¿verdad? Porque un deporte, un show de entretenimiento, un deporte que no había acá, ¿verdad? Y entonces es como que pensás diciendo, quiero ser astronauta, ¿entendés? Claro, entiendo. Una ilusión más que un... Buscando algo que no es acostumbrado. Que no es acostumbrado. Decime, ¿y esto de deporte de combate es igual que decir deporte de contacto? ¿Es lo mismo deporte de combate o deporte de contacto? ¿Es la misma cosa? Y mira, sería... El deporte de combate vendría a ser combate mismo. Dentro del deporte de combate hay contacto. Entonces no está mal decir también deporte de contacto, deporte de combate. Pero hay muchos deportes de contacto como el rugby, como el fútbol americano, que también hay contacto. Así, si vamos a ir a lo que significa la palabra, casi todos los deportes tienen un contacto. A no ser que sean ping-pong, tenis o... Decime, ¿y vos practicaste también rugby? ¿Estuviste ahí? Practicé rugby también. Mi papá fue seleccionado, capitán de la selección de rugby, ¿verdad? Fue uno de los fundadores... ¿Un paraguayo? Paraguayo. Fue uno de los fundadores de la Asunción Rugby Club. Ah, sí. También tengo un tío que estuvo metido en la dirigencia del kurda, ¿verdad? Y bueno, jugué a rugby. Bueno, o sea que estabas muy cerca de todo eso. Sí, jugué a rugby, jugué a rugby. Bueno, y ese cinturón, este que mostramos, es el recibido por, no sé si sale ahí, ahí está, por Max Linchewski, el 21 de septiembre de este año, en el sudamericano, ese, ¿verdad? Sí. South American Fighting Championships. Esto se realizó acá. Se realizó acá. Se realizó el 21 de septiembre, es un evento internacional. Sí, claro. ¿Y quiénes participaron ahí, aparte de los atletas nacionales? Hubieron seis luchas, seis luchas, tres nacionales y tres, no, siete luchas. Tres nacionales y cuatro internacionales, de los cuales las últimas tres luchas eran por título. Yo peleaba por el título pesado, hasta 120 kilos. Vino también una persona, Daruba, a pelear por otro título y otro paraguayo con un argentino. A mí me tocó también un argentino. Esta vez peleé con un argentino. La última vez peleé. ¿Y cómo son nuestros atletas respecto a los atletas del país del sur y ese tipo de cosas? Y bueno, mira... ¿Cómo estamos nosotros? ¿En qué condiciones están nuestros atletas? ¿Cómo para competir con los atletas de otros países? Súper bien, súper bien. Cada vez mejor, cada vez más desarrollo, cada vez más hay más proceso, ¿verdad? Y el proceso se refleja en los resultados. Tengo compañeros, tengo colegas realmente que vienen entrenando siempre y mucho y son súper sacrificados. Y también tienen sus torneos, también tienen sus cinturones, ¿verdad? Yo me desarrollé marcialmente en lo que es el Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Y qué es eso? Bueno, el Brazilian Jiu-Jitsu es un deporte de combate. ¿Viene de Brasil? Realmente viene de... De Japón. De Japón, ¿verdad? ¿Por qué lo bautizan como Brazilian? Porque... Migró al Brasil, ¿verdad? Se fue... No me acuerdo el nombre, pero como un asilo político. Y le enseñó a la familia Gracie, que sería la familia... Sí, una familia muy importante. Muy importante, que le dio origen a lo que es el Brazilian Jiu-Jitsu. ¿Por qué se cambió el Jiu-Jitsu tradicional al Jiu-Jitsu brasilero? Porque se hizo más deportivo, ¿verdad? Por ejemplo, hay mundiales de Brazilian Jiu-Jitsu, hay sudamericanos de Brazilian Jiu-Jitsu, hay panamericanos de Brazilian Jiu-Jitsu. Y vos participaste en todos ellos. Yo tengo más o menos... Yo soy cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu hace nueve años. ¿Nueve años? Hace nueve años. Cinturón negro es lo máximo, ¿verdad? Es lo máximo, ¿verdad? A nivel competencia. Pero realmente después del cinturón negro también viene, pero más ya honorífico, ¿verdad? Ya... Decime, y esto de la MMA, artes marciales mixtas. Vos sos atleta profesional, esa es tu especialidad. Soy atleta profesional. ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa artes marciales mixtas? MMA en siglas en inglés, diría. Sí, artes marciales mixtas. Sería, vale todo, ¿verdad? El antiguo vale todo, pero más reglado, ¿verdad? Vieron lo que es UFC. El UFC es la empresa de deporte de combate más grande a nivel mundial. Y sería eso. Se mezclan lo que son técnicas de striking. Striking, striking sería todo lo que tenga que ver con golpes, patadas. Strike, sí. Y grappling, todo lo que vendría, tiene que ver con tomas, llaves, extrangulaciones, ¿verdad? ¿Qué sería? El jiu-jitsu, el judo, el sambo. O sea, una mezcla de todas esas. Es un vale todo con reglas, ¿verdad? Es un vale todo con reglas. Es una mezcla de todo. La lucha empieza... De todas las disciplinas. De todas las disciplinas. Bueno, las artes marciales mixtas, AMM o MMA, según las siglas en inglés, son la combinación de técnicas provenientes de distintas artes marciales y deportes de combate. Generalmente, se usa para la competición, en el deporte de combate, pero también para la defensa personal. Porque eso es muy interesante. Así como está la seguridad o la inseguridad en Paraguay, necesitamos defendernos nosotros. El deporte, individualmente, el deporte de combate actual que permite el uso de artes marciales mixtas es el de mayor contacto que existe, que existe, ya que permite tanto el uso de técnicas para pelear de pie o golpes, como bien decía Max, striking, puñetazos, patadas, rodillazos, codazos, etc., como técnicas para pelear en el suelo o agarres. Grappling, derribes, lanzamientos, llaves, articularas, articulares, articulares, estrangulaciones, socorro, etc. Y la combinación de ambas agarres con golpes, ground and pound, que provienen de una gran variedad de artes marciales y deportes de combate, como el karate, el kick, kickboxing, el boxeo, el sabates, sabate, o muay thai, sabate. A sabale, sabale. Muay thai, tecondo. Sí, el tecondo, el judo, el hapkido, lucha libre, lucha greco-romana, jiu-jitsu brasileño, el boujou, el sandá, sambo, entre otras. Es el deporte de combate de más rápido crecimiento en la última década. Hablamos de las artes marciales mixtas. Las artes marciales mixtas. Bueno, así que hay un montón de variables. Y el juez que tiene que estar visionando eso, quiere decir que tiene que ser un crack, porque ustedes... Hay tres jueces. No, por eso, porque tantas cosas hay al unísono que pueden ocurrir. Y cómo uno percibe que hay una... que se puede cobrar una amonestación, porque hay tantas cosas ahí, quiere decir que tiene que tener una visión supersónica, el juez o los jueces. Y sí, así mismo, realmente... No es así para calificar o descalificar a los que luchan. Totalmente, el árbitro es la máxima autoridad dentro de la jaula. Sí, sabemos. Y hay tres jueces que están contando los puntos, están contando... Porque se cuenta de manera diferente, se cuenta la agresividad, el dominio, los golpes encajados, qué tanto daño hizo el golpe o la patada o la toma que se hace, ¿verdad? Hay un criterio bastante complejo para poder dictaminar. Pero decime, ¿y la rapidez tiene mucho que ver también con esto o no? Sí, claro que sí, claro que sí. La parte física es fundamental. ¿Y cómo se describe eso? La parte física es fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Y mira, el acondicionamiento físico que tiene un atleta para pelear el MMA sería más o menos el 30% de lo que sería la lucha, ¿verdad? Realmente hay que tener técnica, hay que tener disciplina, hay que tener todo, pero el acondicionamiento físico, si es que no te da... ¿Qué es lo primero que uno tiene que aprender, digamos, para llegar a lo que vos llegaste, Max Lincevsky, como un atleta profesional de las artes marciales mixtas? ¿Qué es lo primero que vos tenés que, digamos, grabar en tu cerebelo, digamos, en tu conciencia, digamos, como deportista? Primero hay que ser honesto. ¿Oye qué? ¿Honesto? Uno tiene que ser honesto con uno mismo. ¿Qué implica eso? Y bueno, ¿qué es lo que yo quiero realmente para mí? ¿Verdad? Porque depende de lo que yo quiero para mí, es lo que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué tanto yo estoy diciendo? ¿Qué tanta verdad hay en lo que yo quiero ser atleta profesional? A mí me gusta, mi pasión. Primero va por ahí. Segundo, la disciplina. En la vida sin disciplina no hay nada. O sea, tenemos que ser disciplinados tanto en el deporte como en cualquier arista de la vida, porque necesitamos la disciplina, porque la disciplina nos hace mejores. Sí o sí, así es. ¿Vos sos muy estricto en la disciplina tuya? Soy disciplinado, soy disciplinado, bastante disciplinado, pero también... ¿Tirás alguna canita al aire? Claro, sí. O sea, soy un humano también. O sea, dentro de lo que tengo que ser... O sea, no soy un robot. No soy un robot. No soy un robot. Mucho tiempo me tuve como un robot, ¿verdad? Me tuve como un robot y me di cuenta que se disfruta menos, ¿verdad? ¿Y para qué vinimos a esta vida si no es para disfrutar, ¿verdad? Disfrutar de lo que queremos, del amor, de lo que nos gusta. O sea, entonces, cuando ya llevamos al extremo algo, no está tan bueno tampoco, porque dejamos de disfrutar y dejamos de sentir realmente y nos enfocamos solamente en lo que es la mente, ¿verdad? Porque la mente quiere, 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 quiere y siempre va a querer porque la mente es así. Pero el espíritu es el que realmente se siente pleno. Entonces hay que poder conseguir esa conjunción entre mente, cuerpo y espíritu y poder ser ahí. Y a partir de ahí es donde uno realmente empieza a florecer y eso es como que suelta semillas también, ¿verdad? Y siempre es bueno transmitir el amor, transmitir lo que a uno le gusta, desde el equilibrio. Como te dije, si yo empiezo a ser solamente disciplinado y tengo solamente como, me comporto como un robot, dejo de disfrutar el sabor de una hamburguesa o dejo de compartir de repente. El amor que es para vos. Bueno, tengo... ¿Hay lugar para el amor también? Siempre, el amor es todo. El amor es todo realmente. Para mí... O sea, adentro de todo este esquema de llegar a metas y consagrarte y ser campeón como vos lo sos. South American Fighting Championship. Tengo un escrito que hice justamente ahora que me preguntás de qué es el amor. Tengo un escrito, si querés, te leo. Sí, cómo no, cómo no. Tengo un escrito... ¿Vos escribís también algo? ¿Sos poeta? Escribo nomás de repente. No, 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 pero está muy bien que escribas. ¿Sos músico también? ¿Te gusta la música? No, no, me gusta, me encanta, pero no soy músico. Pero sos poeta. Sos poeta. Escribís, escribís. Bueno, estamos con Max Linchevsky. Se lo conoce como La Montaña. Max La Montaña. En Brasil me pusieron el apodo, los brasileros. A los brasileños. Ahí está el cinturón negro que tiene, que nos trae a mostrar. Aquí está Max La Montaña. Y además, él es personal trainer, para algunos que se interesen, o que le interese que Max pueda acercarse y nada, conducir la parte física personal de uno. Te paso a vos, para que leas. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Justo que me preguntaste qué es el amor, bueno. ¿Qué es el amor? Él es personal trainer, preparador físico y atleta de alto rendimiento, multicampeón a nivel nacional e internacional en diversas disciplinas, coach deportivo y ontológico y especializado en desarrollo personal. ¿Qué es el amor? Según Max Linchevsky, el amor es el regalo más preciado que podemos darnos. Pero antes de entenderlo, es fundamental comprender qué es realmente. Bueno, el amor no es sólo una emoción, es una energía elevada, es la vibración más pura. El amor es la conciencia misma, abarca todo y a todos. El amor es la manifestación de la divinidad en nosotros. El amor es Dios y Dios es conciencia y es todo, en todo momento. Este amor que somos capaces de sentir y de compartir es la esencia de la vida. Es lo que nos conecta con el universo y con nuestros semejantes. Cultivar el amor en nuestro interior es el camino hacia la plenitud y la comprensión más profunda además de la existencia. El amor es la fuerza que lo cambia todo, que lo une todo. Y entender esto es abrir la puerta a una vida llena, plena de significado y de propósitos. El sentimiento del amor es la frecuencia más alta que uno puede alcanzar. Cuando te sumerges en el amor, te conectas con el universo de una manera poderosa. Es un estado de unidad y comprensión profundos, donde experimentas la verdadera esencia de la existencia. Y en ese estado todo es posible y te conviertes en un imán para la belleza y la abundancia en tu propia vida. El aplauso, muy bueno. Pero sos un poetazo, un poetazo. De repente nomás viene la iluminación. Es bueno, pero te habrá iluminado alguien. A ver, ¿qué damisela te ilumina? Tengo novia, tengo novia. Se llama Patricia. Un saludo, me está mirando seguro. Acá está Patricia. ¿Cómo estás Patricia? Súper, 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 súper. ¿Y cuántos años tiene Patricia? Treinta y uno. Ah, muy bien. ¿Y ella también sigue esto o no? No, no, no. Tenemos una relación más o menos hace un año y poquito, ¿verdad? Yo ya de esto vengo desde... ¿Y ella qué estudia? ¿Ella es profesora de...? No, no, administración. Licenciada en Administración de Empresas. O sea que eso es importante también porque te estaba por preguntar. ¿Vos vivís de esto? Sí, vivo de esto. Y ganás dinero. Sí, sí, se gana. Porque tantos años de entrenarte, de estudiar de esto, de que... Y llegar a un sitio, bueno, quiere decir que te tiene que redituar esto, de alguna manera. Sí, redituar, redituar, redituar. Pero realmente tengo una filosofía diferente, ¿verdad? Tengo una filosofía diferente sobre el dinero y sobre la plata, ¿verdad? Realmente... ¿O vos sos socio de algún competín coreano ahí? No, no. Bueno, te digo nomás, eso te estoy hinchando. Bueno, ¿cuál es la filosofía del dinero, bravo? Que todo tenemos que hacer desde el amor, desde lo que sentimos realmente, ¿verdad? Desde nuestro ser al hacer. Ah, de nuestro ser al hacer. Hay una diferencia que el hacer es la acción que nosotros hacemos, ¿verdad? Desarrollamos. Desarrollamos. Pero ¿de dónde sale esa acción? Ahí es donde tenemos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? Y realmente, como ya leíste, para mí sale... Y quiero que salga todo desde el amor. Y eso se consigue desde la disciplina, desde el hábito, desde el trabajo diario de todo. Hábito, hábito, hábito. Hábito. El hábito te lleva a la punta de la montaña y te vuelve a bajar y te vuelve a subir. Realmente... El hábito hace al monje, dices. Así mismo. Construir hábitos saludables, constructivos para uno es fundamental para tener una vida plena, para tener una vida... La limpieza. ¿Qué es la limpieza para uno? El estar en un lugar limpio. ¿Te gusta estar en un lugar limpio? Calma, paz. Es tranquilidad. Es orden. Y necesitamos un orden para poder guiarnos, para poder ver qué es lo que queremos, ¿verdad? De repente... ¿O no sos amigo del caos, por ejemplo? Hay caos. Hay caos dentro mío siempre, pero también, como te digo, voy trabajando todos los días. Yo soy un ser humano igual que todos, con emociones, con pensamientos buenos, pensamientos malos. A veces te entristece, ¿eh? Sí, claro que sí. ¿Y viene tu Patricia? Pati, Pati. Pati, Pati, viene y te inyecta el amor y otra vez... Sí, claro que sí. Siento amor en todos lados. Emerge, emerge tu personalidad. Siento amor en todos lados. Realmente aprendí a percibir el amor como esencia y no solamente como emoción. ¿Tus padres viven? Sí, viven los dos. Mi mamá es lo máximo. Es Superman en versión mujer, con Goku y todos los superhéroes ha habido y por haber. Decime, ¿y hermanos tenés? Tengo dos hermanos. Matías, yo soy el mayor. Matías es el hermano del medio y Magalí, la más chiquitita, pero ya es mi hermanita. 29 tiene, ¿verdad? ¿Y Matías sigue tus pasos también o no? No, soy yo el que... Mi hermana. Mi hermana también está metida en lo que es el deporte, ¿verdad? Ella es nutricionista, nutricionista deportivo. Yo también jugo handball por la facultad y todo. A mi hermano le gusta más. Mi hermano es papá. Es papá de Luca. El amor de mi vida también, mi sobrino. Pero le gusta más todo lo que sea los autos, el rally, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿y cuáles son tus metas, Max Linschewski, como atleta profesional de estas artes marciales mixtas? Bueno, mi meta... A partir de ahora. Sí, bueno, realmente mi meta fue cambiando, ¿verdad? En medida que yo fui creciendo y fui adquiriendo nuevos niveles de conciencia. Hoy en día, ¿cuál es mi meta? Mi meta es siempre dar lo mejor que yo puedo dar para conseguir lo mejor y así poder impactar de manera positiva y generar esa semillita de conciencia en cada persona. O en cada persona que me toque acompañar, ya sea desde... ¿Tenés muchos alumnos vos? Tengo alumnos, tengo alumnos y... ¿Y dónde? ¿Individualmente? ¿Vos te vas a las casas de los alumnos? Tengo alumnos individuales, tengo también... ¿O enseñás en alguna academia? Estoy enseñando en el gimnasio ARC, ¿verdad? Que está sobre España y Sacramento. ¿ARC? ARC, ARC. Y bueno, mis metas. Poder impactar de manera positiva. Poder ser esa ayuda que de repente tanto necesitamos y no sabemos cómo ni de dónde, ¿verdad? Para poder dar esa manito y poder mostrar y poder hacerle sentir a las personas que se puede, que se puede realmente. Por más allá que pensemos que estemos en un pozo, por más allá que pensemos que estamos en un bucle de estatua que no podemos ir ni para arriba ni para abajo, se puede, se puede con disciplina, con trabajo. Un por ciento por día nomás. Un por ciento por día. Y el primer medio por ciento se consigue agradeciendo porque nunca estamos tan mal como creemos que estamos. Así que nunca se está tan mal como creemos que estamos. Como creemos que estamos. ¿Por qué? Porque estamos. Y al estar ya tenemos la posibilidad de ser. Y del ser al hacer. Depende todo. De nosotros. De acá, de acá y de acá. Esa conjunción que te digo de cuerpo, alma y espíritu para poder florecer, ¿verdad? Y tampoco uno puede florecer a los diez años, a los quince, a los veinticinco, a los cuarenta, a los sesenta años. Siempre hay tiempo para poder ser y poder sentirse. Sentir ese amor que quiero expresar. Pero ese amor se siente acá. Se siente acá. Bueno, querido Max Linchevsky, realmente sos muy profundo, se nota. No es solamente la parte física tuya que es sorprendente, sino también esa integridad y esa, digamos, tenemos esa admiración tuya de tu ser interior, ¿verdad? Se nota que tenés mucha convicción, tenés muchos valores. Muchísimas gracias. Y al final de cuentas, eso es lo que prima lo más importante en la vida de cualquier ser humano. Así mismo. Es tener eso, sostener eso, ¿verdad? Para proyectar eso y sentirse enfocado en uno mismo. Eso que estás diciendo. Si no, ¿qué paso vamos a dar si no sabemos dónde estamos parados? Primero hay que saber dónde uno está parado. Ir para adentro. Tenemos que tomarnos ese... Son tiempos incómodos, momentos incómodos que de repente tenemos que hacernos preguntas incómodas para poder comprendernos mejor. Porque entender es una cosa y comprender es otra cosa totalmente. Podemos querer confundir, a propósito o sin querer. Porque entender, entiende el pensamiento, comprender, comprende de manera integral. Es como cuando la experiencia te compenetra y a partir de ahí es que se genera ese nivel de conciencia. Y cuando tenemos el nivel de conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es como prender una luz en la mente que te permite ver tus acciones, tus pensamientos y a partir de ahí la reacción, la acción que vas a tener, ¿verdad? En consecuencia a eso. Es como calmar un poquitito. Max, calmate, espera. Estás nervioso. Vos sos muy... Te voy a apurarte siempre. Te voy a apurarme. Son muy ansiosos, digamos. Y soy ansioso, pero manejo mi ansiedad, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? O sea, identifico la ansiedad. Identifico la ansiedad, por ejemplo, para esta pelea estuve ansioso. Toda una semana antes estuve ansioso, pero cuando aprendes a identificar la ansiedad y a entenderte, de verdad, aprendes a disfrutar de la ansiedad también. Aunque parezca un poquito... Y la ansiedad por los dulces. ¿Te gustan los dulces? Los caramelos. ¿Ah, sí? El dulce de leche. Es rico. Me gusta el dulce de leche, la torta. ¿Vos sabés que hoy es el día mundial del dulce de leche? ¿En serio? ¿Te gusta el dulce de leche? Riquísimo, riquísimo. Riquísimo. Pero soy más fanático de los caramelos, chicles, yumi, ¿verdad? Esa es mi debilidad realmente. Bueno, es el día mundial de la carretera también. Carretera. Hay una canción, no sé si es de Roberto Carlos, es la carretera, o de Julio Iglesias, la carretera. Hoy es el día internacional de la niña. De la niña, no sé si es la niña ser humano o la niña climática. El fenómeno. El fenómeno de la niña. El ser humano. Ah, día de la niña. Ahí está. Día internacional de la niña. Hay que cuidar a nuestras niñas. Y hoy es el día de salir del clóset también. En este metier tuyo. Hay gente que vos viste que salió del clóset también. Y hay en todas las ramas. No, 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 en todas las ramas. ¿O te obligaron a vos a salir del clóset? No, 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 no. No, en todas las ramas hay, ¿verdad? O sea, hay de todo en la viña del señor. Hay de todo en la viña del señor. Bueno, y hay que seguir adelante. Max Linchewski, muchísimas gracias. ¿Tenés una competencia próxima o no? Sí, el año que viene estoy disputando. Tengo que ir a Aruba, ¿verdad? Ah, sí, Aruba. Aruba, más o menos el mes de... Está la fecha de definirse si va a ser en marzo o en abril, más o menos. Tienen dos... Hay muchos competidores allá en Aruba. Hay muchos competidores, hay muchos competidores. Tienen dos al año y bueno, ya me dijeron que estoy para ese evento. También me invitaron para ir a Polonia, ¿verdad? Justamente a Polonia, a ir a Europa a pelear, ¿verdad? Pero tengo que saber elegir, tengo que saber qué es lo que... ¿Y por qué no te vas? Si es de ahí vinieron tus abuelos. Sí, es la idea, es la idea. Ah, pucha, más. Para más tu nombre, Max Linchewski. 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 Max Linchewski. From Poland. No, from Paraguay. From Paraguay. Sí. Amo mi país, amo Paraguay. Realmente competí mucho, peleé mucho ya en la trayectoria que tengo. Y siempre le siento acá, ¿verdad, hermano? Acá siento la raza, ¿verdad? Siento los colores. La raza guaraní. La raza siento. Bueno, un abrazo grande a tus padres, especialmente a tus hermanos y a toda la gente que cree en vos, sabe de vos que te acompaña y el éxito que te acompaña también. Muchísimas gracias. Estoy súper agradecido. Me siento muy honrado por estar acá con ustedes. A las órdenes y tener que volver pronto. Cuando ustedes crean oportuno, yo estoy acá de vuelta. Max Linchewski con nosotros, un campeón. Vamos a ver un aplauso de vuelta. ¡Bien! 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 ¡Bien!